Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El titular de la Procuraduría General de la República, Manuel Antonio Díaz, calificó la Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Sisi, tenga la figura de querellante, privado y autónomo. La propuesta de la diputada Hortencia Celaya, lo que hace, por el contrario a lo que expresan estos criterios perversos, es acelerar el proceso de instalación de la Sisi en Honduras. Lo viabiliza, lo vuelve posible y crea las condiciones para que con esta ley se construyan los consensos necesarios para que el Congreso Nacional discuta, estudie la propuesta, la enriquezca y finalmente la apruebe de tal manera que el convenio de la Sisi, la Sisi, pase a ser una realidad que satisfaga el anhelo del pueblo hondureño que la reclama desde hace mucho tiempo. Presentado por la diputada de Libertad de Fundación, Hortencia Celaya, la propuesta de la diputada, el funcionario consideró que esta normativa acelera el proceso de la instalación de la Sisi en Honduras. Lo vuelve posible, además, crea las condiciones para que con esta ley... El proyecto de ley lleva incluido en su contenido planteamientos que la ONU exige en el marco de la negociación del convenio. Y la propuesta de la diputada Celaya es audaz en el sentido de que incorpora la figura del querellante autónomo que asegura independencia, autonomía y que permite que este querellante autónomo tenga acción penal de tal forma que pueda investigar, presentar requerimientos fiscales, acusar y llevar a cabo todo el proceso penal de forma independiente, de forma autónoma. Esa es una propuesta del Estado hondureño que trasciende la figura del querellante adhesivo. La figura del querellante adhesivo permite o se reduce a que el fiscal general haga los pertinentes requerimientos fiscales y las acusaciones. La figura del querellante autónomo adquiere la acción penal y, por tanto, puede acudir a las instancias penales correspondientes una vez investigue, presentar los requerimientos fiscales, hacer las acusaciones y sustanciar los procesos. Se construyan los consensos necesarios para que el Congreso Nacional estudie la propuesta y la enriquezca y, finalmente, la apruebe, de tal manera que el mecanismo anticorrupción sea una realidad y satisfaga el anhelo del pueblo hondureño. Queremos construir, ese es el deseo que tenemos. Por eso creo que la mejor forma de hacerlo es darle libertad al mecanismo que venga a investigar todos los casos de corrupción independientemente por el delito que tendrán que iniciar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.